Es casi imposible negar, no conocer a agar.io, juego que trata de ser una pequeña bola, quien tiene que comer bolas más pequeñas, para así ser grande y ya teniendo un tamaño considerable, comerse a otros usuarios, por supuesto, más grande para así llegar al top, y ahora en día salió slither.io, las cuales totalmente diferente a agar.io, aquí tenemos a gusanos, quienes comen unas bolas luminosas, y comparado con agar.io, tú puedes matar a alguien, siendo pequeño o grande, pero eso supongo que ya lo sabían, pero hay algo que me llevó a hacer este video, la cual fue, de que la mayoría de las personas que juegan tanto a agar.io, como al slither.io, piensan que son copias, por el simple hecho de que llevan el .io, y la cual no es así, pero eso sí, se parecen mucho, como sabrán amantes de la informática, todas las páginas web tienen dominios, para los que no sepan esto, los dominios son los terminales de las urls de las páginas, como el .com, que están en la mayoría de las páginas, al igual que el .net, entre otros como el .org, la cual son para las organizaciones, teniendo como conclusión, que el .io es un dominio, no es parte del nombre de la página, ahora preguntémonos, si el org es para organizaciones, que significa el .io, pues déjame decirte que si tiene significado, te lo explicaré de una forma para que me entiendas bien, porque si te lo contara en lenguaje informático, no entendieras ni jota, el dominio .io, son para las páginas de origen británico, es decir, perteneciente a Inglaterra, con la cual, suelen hacer cosas más de lo normal que una página web, en este caso es un juego, concluyendo así, que Slider y Agar, son de diferentes desarrolladores con el mismo dominio, y juegos totalmente diferentes, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. Chau!